Buenas damasquinos, aquí estamos directos para jugar un día más, un domingo más a un juego de esta sección de minijuegos, Assemble Bots básicamente lo que significa es montar tu robot o algo así vamos a empezar a jugar y tenemos que montar lo que aquí nos dice vale, vamos a darle a... vale tenemos que encontrar las piezas y plantarlas tal cual están ahí supongo que además corramos pues... no estoy viendo el... ostras, dónde está el te dibujo, aquí esto aquí, esto aquí, vale ostras, ahí esto vendrá aquí abajo, esto aquí a la derecha estos son pinreles, más pinreles engranajes, engranajes, engranaje central laterales, por suerte no hay que montarlo en orden porque si no lo habríamos liado esto aquí, estas antenitas, me cago de leche las patitas y las antenitas y esto... vale, supongo que nos cuentan la velocidad, o sea, el tiempo, la verdad es que no lo han controlado venga, construimos el siguiente pum, las patas ostras, no, esto son los brazos no, me había extrañado que... venga, esto... no, oye, vale, 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 bien el esqueleto de arriba, o sea, lo que es la columna vertebral, el brazo derecho brazo izquierdo, venga, corre, 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 pata izquierda mano derecha, sí esto que leches es, vale, esto del hombro el casco, nos queda, venga, 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 nos quedan un par de pies me cago en... todo vale, de nuevo... ok, vale, o sea, estamos en el nivel ok venga, cogemos ruletas madre mía, ruletas ruletas circulitos ostras, madre mía esto aquí circulitos listo, que leche no sé dónde va eso vamos a ir quitando piezas, vamos a ir quitando piezas de en medio y después, venga, antenitas el casco este ahí arribita, el exoesqueleto que iban a usar, la columna vertebral que ha ido ahí, la lampadita vale, ya he visto dónde va la cacharra esta, estaba ahí o sea, esto es por descarte, básicamente vale, venga, continuamos vale, un robot con escudo mola, mola, mola o sea, que será un robot policial la verdad es que te tienen que estar diciendo el tipo de robot seguramente pero yo no lo estoy mirando porque no, porque soy así de inteligente y como soy así de inteligente no veo dónde van las piezas vale, brazo aquí brazo a la derecha eh, 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 ese estaba bien puesto venga por cierto, si habéis jugado este juego mmm... bueno, no sé hoy qué quiero que me digáis la verdad que no eh, dejadme abajo en los comentarios de todas maneras si lo habéis jugado y si os gustó está, está simpático, está simpático tiene su puntillo, eh madre mía tiene ametrallador y todo vale, ponemos la pata ponemos esto que normalmente va aquí en... son sus partes nobles ostras, se me había olvidado el círculo madre mía que no lo había visto vale eh, ahora un robot igual, pero con... bueno, igual no exactamente pero... parecido 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 vale, con aerodeslizadores venga, ponemos esto por cierto, ¿os gustan los robots o no? a mí la verdad es que es una cosa que... ay, ay por un lado me gusta pero por otro no me... no me gusta nada lo que puede suponer el tema de los robots porque... mmm... vale, esto viene aquí si no se piensa bien cómo se hace el tema de los robots puede acabar destruyendo completamente a la raza humana aunque suena peliculero pero realmente podría pasar vale ya hay gente que hace cosas mmm... de mayores con robots yo simplemente lo digo así vale y... si eso está ocurriendo pues podrán ocurrir otro tipo de cosas pensarlo no sería tampoco muy loco ¿vale? venga, contigo hostias vale, he ido justo madre mía me voy justo por las piezas extrañas mierda mierda estamos perdiendo tiempo ahí pensando dónde le he echado a la pieza venga vamos esto será las patas ahí, las patas esto lo había puesto antes creía que sí oh, mierda aquí vale entonces esto viene en el lado derecho o sea, en el lado izquierdo ¿vale? brazo, 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 brazo ahí encajaditos tú aquí esos esqueletos esos esqueletos ahí tú a la izquierda es que te lo colocan todo descolocado obviamente para que sea más complicado y la verdad es que lo consiguen lo consiguen que sea más complicado ¿vale? esto aquí esto aquí el casquito la dinamita bueno, la dinamita la leche esa la metralleta ¿y esto dónde le he echado a? vale, este viene aquí abajo entonces este viene aquí abajo que no lo estaba viendo yo antes me parecía extraño el circulito la pata y la pierna vale bueno, bueno no está mal o sea, ha sido regular ¿eh? cinco minutos venga, continuamos madre mía pedazo de pieza tenemos que implantar ahora este es el último que voy a hacer o sea me parece simpático el juego ya ¿dónde mierda va esto? a ver si nos vamos a acabar ni siquiera este juego no, no, no esto no viene aquí esto viene aquí el exoesqueleto que está aquí aquí esto aquí un circulito aquí la pata esta aquí ostras ¿y esto dónde le he echado? aquí este que está medio oculto aquí oye no te había puesto aquí vamos a ver no veo vale palito naranja y el exoesqueleto no así había puesto uno había puesto uno me estaba asustando porque me están trolleando pero vamos de los lindos no, no no me están trolleando ¿vale? no están haciendo trampa que me parecía que sí pero no vale que si pudiera ser me cago en la leche ¿dónde leche? ah amigo esto viene aquí esto viene aquí el casquito viene aquí este viene aquí pero este no nos van a dar prácticamente nada de puntuación porque me he quedado tela de emparano ya a ver veis se hemos perdido estamos ahí al límite de estrellitas nos vemos el próximo día espero que os haya gustado el gameplay aunque no es especialmente de los que más me han gustado a mí sinceramente es casi molón pero yo personalmente le metería una cosa más al juego que simplemente es un montaje no que en plan lo haría como cuando jugamos al de los helados que por cierto tengo un vídeo que grabar que uno de ustedes me pidió que hiciera básicamente lo de los helados pero jugando o sea haciéndolo un helado o sea un helado no un batido aquí en la vida real lo haré lo haré no me acuerdo quién fue lo buscaré y si me acuerdo lo mencionaré y si no bueno pues si sigues ahí déjamelo abajo en los comentarios para recordarme de que eres tú y que me acuerde de ponerlo ¿vale? de saludarte y eso por la sugerencia te dije que tardaría y está tardando que yo lo haría en plan así que llegue un ejecutivo a tu tienda y te diga quiero tal robot y lo quiero así y de estos colores y así y entonces tú lo creas y se lo das lo creas y se lo das lo creas y se lo das me parecería más interesante personalmente pero bueno no está mal básicamente sería lo mismo solo que con un nivel extra de estrés bueno nos vemos nos vemos el próximo día espero que os haya gustado el gameplay dejadme abajo en los comentarios si lo habéis jugado o no y si lo habéis jugado si os ha gustado o no ¿vale? nos vemos como ya he dicho otro día buen camino no 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 no